Pies, ojos, tocan las orejas, boca, nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies. No, no es Spanish, ¿ok? Toca la cabeza, toca los hombros, toca las rodillas, toca los pies, los ojos, toca las orejas, toca la boca y ahora la. Cabeza, cabeza, hombros, rodillas, pies. I don't hear you. Ojos. La oreja. Cabeza, hombros, rodillas, pies.